Para calcular el área de cualquier esfera, es necesario conocer únicamente su radio. Una vez que se tenga esta información, se sustituye en la siguiente fórmula, la cual se multiplicaría 4, que es una constante, siempre irá 4, por el valor de pi, también es una constante, tiene un valor definido, y el único valor que variaría sería el del radio que se necesita, y se sustituye, y ya. Entonces suponiendo que se tiene una esfera de radio de 1 metro, entonces, ¿cuál sería su área? En este caso, sustituyendo los valores, área es igual a 4, por el valor de pi, se va a considerar un valor de 3.14, pueden tomar más decimales o menos, y a su vez multiplicarlo por el valor de 1 metro, para ser todo elevado al cuadrado. Antes de multiplicar, es necesario desarrollar el número que tiene potencia, para conocer su valor real, así que tenemos 3.14, y 1 por 1, se obtiene 1, y en el caso de las unidades, metros por metros, metros al cuadrado. Multiplicando los números primero, 4 por 3.14 da 12.56, y por 1, no cambia su valor, se queda 12.56, que unidades tendrá el área de la esfera, es metros al cuadrado, de esta manera, ya se obtuvo el área. Y para el caso que se tenga una esfera inscrita en un cubo, es decir, cada cara del cubo es tangente a la esfera, calcular dicha área de la esfera, ¿cómo se hará?, igual se necesita únicamente conocer el valor del radio, y para esto, la única información que se tiene es el valor de la arista del cubo, que de ahí se puede deducir que el lado será equivalente a dos veces el radio de la esfera, por lo tanto, ¿cuál será el radio?, simplemente se divide el valor de la arista, en este caso 10 centímetros, entre 2, se obtiene 5 centímetros, una vez que se tiene el valor del radio de la esfera, simplemente se sustituye en la fórmula que se explicó anteriormente, así que se tiene 4, que multiplicar por 3.14, y finalmente multiplicar por el valor del radio, para elevarse al cuadrado, ¿ok?, desarrollando primero la parte de potencia, 5 por 5, es 25 centímetros al cuadrado, a su vez se tiene que multiplicar por 3.14, y por 4, se observa que si se multiplica 4 por 25, es 100, y 100 por 3.14, haría que este número se moviera el punto decimal dos lugares a la derecha, para obtener 314, y se agregan las unidades, centímetros al cuadrado, de esta manera ya se obtuvo el área de la esfera que está inscrita en un cubo de lado o arista 10 centímetros. Ahora, en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de 1900 clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar, tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me.